En el momento de que empecemos a dar a conocer lo que hacemos, simplemente somos cuatro rostros, pero somos más de 20 personas. Somos mucho más, son mucho más en la banda, digo, ¿no? Sí, muchísimos. Ajá. Bueno, ¿tu nombre? Vanessa. ¿El nombre de cada uno de ustedes? Elías. ¿Elías? Vizuela. Vizuela. Nahuela Vallay. Nahuela Vallay. Gaitán Estefanía. Bueno, me decía, son cuatro de 20 integrantes, más o menos. Bueno, ¿y cómo surgió esto, esto de música cristiana? Y surgió con un proyecto de inclusión, donde, bueno, como la iglesia trabaja mucho en la sociedad, vimos una alerta entre los jóvenes y adolescentes que no había algo, tal vez, con qué motivarlos de una forma permanente. Y surgió la idea de hacer una banda. Mi esposo, que es el pastor de la iglesia, nos dijo, ¿por qué no hacemos algo nuestro? Y ustedes tienen idea, ustedes no pueden hacer. Y empezamos a hacer canciones, empezamos a capacitar jóvenes, adolescentes, en los instrumentos, en las voces, en staff, en multimedia, computación, para que pudieran ser parte de este proyecto de ICERVAN. Y, bueno, así como que todo se ha ido ampliando hasta este día, y somos más de 20 personas que estamos capacitándonos todavía. Algunos están estudiando en la facultad, secundario, primario. Bien, bien. Bueno, cuando uno habla de música cristiana, generalmente la gente pregunta a qué se refiere específicamente, católicos, evangélicos, ¿cómo los identificamos a ustedes? ¿Qué tipo de música hacen? Nosotros nos identificamos como una banda que no se va a encuadrar en una religión. Bien. Somos una banda cristiana porque la melodía que hacemos, la letra, el contenido, tiene que ver que está basado en historias, perdón, de lo que han vivido los mismos chicos. Y de lo que Dios ha hecho. Historias personales. Historias personales, grupales, familiares, sociales, y determinantemente lo que Dios ha hecho, no lo que la religión. Esto implica que indistintamente se los puede ubicar a ustedes y ver en una iglesia evangélica, como en una iglesia católica, por ejemplo. Exacto. Cantándole a creyentes o a no creyentes. Perfecto. Perfecto. Porque en general yo he visto que muchos temas musicales, tanto de los evangélicos como los católicos, coinciden, son los mismos. Exacto. Coincidimos en mucho contenido y por eso digo que esto se trata de representar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, ¿y trabajan y actúan, digo, particularmente en las iglesias? Sí. ¿O tienen, digo, funciones especiales en algunas zonas? No, particularmente por ahora en nuestra iglesia. Pero hemos tocado en otros eventos cristianos de otras iglesias. Bien. Hemos tocado en un evento sociopolítico, hemos tocado en el estadio UPCN. O sea, no nos hemos limitado a una sola cosa. ¿En el estadio UPCN? Sí. Ahí hicimos el lanzamiento en una actividad cristiana y, bueno, se nos dio la oportunidad de lanzar las canciones de Iservano. Bueno, hablabas de historias personales. Después vamos a conocer la historia de cada uno de ustedes. Ahora los vamos a escuchar en el primer tema, ¿no? ¿Cuál va a ser? Asiativo hoy se llama. Bueno, los escuchamos, ¿eh? Muchas gracias. Adelante. ¡Gracias! Que en ti solo hay esperanza Y encontré la cruz en el monte alto Y encontré la cruz en el quebrante Y encontré Jesús secando mi canto Devolviéndome el amor Música Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Los sueños de mi vida, cercanos de sal No sé por sufrir Es que quiero seguir tu vivir Un nuevo ritmo de vida Que me puede salvar En cada latido sueño con verte En cada latido sueño con verte Y encontré la cruz en el monte alto Encontré la cruz en el quebrante Encontré a Jesús secando mi canto Devolviéndome el amor Encontré la cruz en el monte alto Encontré la cruz en el quebrante Encontré a Jesús secando mi canto Devolviéndome el amor Música Música Hacia ti voy, voy Yo voy, yo voy Porque me has enseñado a amar de verdad Hacia ti voy, voy Yo voy, yo voy Porque me has enseñado a amar de verdad Y encontré la cruz en el monte alto Encontré la cruz en el quebrante Encontré a Jesús secando mi canto Devolviéndome el amor Encontré la cruz en el quebrante Encontré la cruz en el quebrante Encontré la cruz en el quebrante Encontré a Jesús secando mi canto Devolviéndome el amor ¿Puedes encontrar la cruz? Encontré Encontré a Jesús Espectacular, realmente espectacular Muy, muy, muy bonita música. Bueno, ahora sí vamos a conocer las historias personales. ¿Cómo llegó cada uno de ustedes a la iglesia primero y después a integrar el coro? Porque me imagino que antes de integrar este coro debieron tener aptitud de cantante, seguramente les gustó o en algún momento de sus vidas se han integrado algún otro tipo de coro. Vamos, ¿tu nombre me decías? Mi nombre es Nahuel. Nahuel. Yo llegué a la iglesia hace más o menos unos tres años. Llegué de un lugar donde me decían que no podía cantar, que no tenía las capacidades para cantar. Ah, bueno. Se equivocaron, ¿eh? Muchachos, se equivocaron. Así que nada, cuando llegué al Rey de Reyes, que es el nombre de nuestra iglesia, nuestros pastores me dieron la oportunidad y bueno, acá estamos. No tan solo canto, sino que también toco la batería. Así que ellos me dieron la oportunidad que hoy es la que tengo. O sea, está bien. Por una negativa del cual vos recibiste, llegaste a la iglesia y entendiste que este era tu desafío. Exacto. Ah, bueno, bueno. Y te salió bien. Sí. Por lo menos estás en el coro. Muchas cosas hemos vivido buenas. Está bien, está bien. Y desde que estás en la iglesia, ¿tu vida ha cambiado? Exactamente. Mi esposa no podía tener hijos y bueno, hoy tengo un bebé de dos años. Bueno. Así que... Qué bueno. Imagínese lo que cambió mi vida. Realmente, realmente. Te felicito. Muchas gracias. Y que vengan muchos más. Seguimos entonces conociendo historias. Bueno, mi nombre es Estefanía y bueno, yo hace a los 13 años llegué a la iglesia y hace más o menos 5 años que pertenezco a Iservan. Bueno, yo hace un montón. Me gustaba cantar, pero nunca tuve esa oportunidad de pertenecer a una banda. Y bueno, a los 13 años me animé a pertenecer a Iservan y bueno, me dieron la oportunidad de poder estar y de poder perfeccionarme. Porque eso es lo que me enseñó Iservan, que ocupe mi lugar y siempre es lo mejor. Totalmente. Así es. Claro. Bueno, y te perfeccionaste en ese tema de la música, decís. Sí, en el canto. Ajá. Sí, sí. Vos ya venías con gusto y con intenciones de cantar. Sí, con intenciones. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y además, obviamente, digo, el hecho de buscarlo a Dios, ¿no? Porque también un sentido, el hecho de estar en la iglesia significa eso, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, mi nombre es Elías. Elías. Nombre de cantante. Hay muchos Elías que cantan, ¿eh? Sí. Y bueno, mi sueño empezó por tocar la batería, primeramente. Sí. Tenía mi sueño por tocar la batería. Y bueno, pasé por mi, en este lugar, que no me, bueno, no aprendí porque era chico. Claro. ¿Qué edad tenés? Sos muy joven. ¿Qué edad tenés? 15 años. Tenés 15 años. Sos muy joven, sí. Y bueno, yo empezó a comenzar, empezó la cuarentena. Ajá. Ahí se empezó el nuevo a los TikTok. Sí, sí. 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 Y bueno, yo me intenté y bueno, yo era, rapeaba en forma de defenderme, así, para expresar mi sentimiento. Claro. Y yo era, rapeaba en el barrio. Ajá. Bueno, y una vez yo había salido. ¿De qué barrio sos? Del barrio de la estación. Ah, bien. Y bueno, yo había salido de una iglesia antes y ya mi sueño ya para mí se había acabado. Yo no quería ir a ningún lado. Y bueno, mi mamá una vez se fue en la tarde, era un día viernes, me acuerdo. Y se fue y vino de mi casa, llegó tarde y le pregunté a dónde había ido y me dijo que había ido a un cumpleaños. Y yo, como un niño, le preguntaba cada dos por tres a dónde había ido y me dijo que había ido al cumpleaños de un pastor y fue el pastor de la iglesia cristiana al 6 de 6. Ajá. Y bueno, mi mamá me estaba diciendo siempre que fuéramos a la iglesia, que fuéramos. Y bueno, el día domingo yo llegué y lo vi a Maxi, uno de los raperos, y lo vi que rapeaba. Y a mí me abrió tanto la mente porque yo usaba el rap en forma de defender, insultando, todo. Y yo vi el rap ahí en expresar un sentimiento que no es hacia las personas ni a nadie, sino solamente a Dios, que fue Él el que me dio la vida, el talento. Y ahí me empecé a perfeccionar y bueno, ahora soy uno de los raperos de Iceroán. Qué buena historia, realmente. Una linda historia para conocer y un buen ejemplo para todos los que están escuchándonos. Bueno, con el próximo tema nos estamos despidiendo. ¿Qué es lo que van a interpretar? Vamos a hacer todos los días esta canción donde dijimos que todos los días teníamos una nueva oportunidad para hacer lo correcto, para hacerlo que estaba bien y para hacerlo bien. Todos los días comienza la vida, dicen, ¿no? Todos los días una nueva oportunidad. Exactamente. Así que bueno, este tema lo hicimos entre todos y en esta canción el día nos acompaña. Bueno, les deseo lo mejor. Va a ser la primera de muchas oportunidades que vamos a tener de escucharlos acá en el programa y mucha suerte para el futuro. Muchísimas gracias. Los escuchamos. El día de escuchamos. Sin tu luz no hay esperanza. La paz no está así. Conmigo tú no vas. Cada día al salir el sol buscaré a más y tú a más. Y es que tú me has redimido porque eres el Dios de verdad Tú eres mi roca fuerte, quiero vivir en tu voluntad Y es que tú me has redimido porque eres el Dios de verdad Tú eres mi roca fuerte, quiero vivir en tu voluntad Me diste alegría, eres mi luz y mi guía y mi alma en ti confía y por eso te busco Todos los días, todos los días Eres Dios eterno, eres Dios perfecto Y en mi corazón escrito está tu nombre Eres Dios eterno, eres Dios perfecto Es que tú me has redimido porque eres el Dios de verdad Tú eres mi roca fuerte, quiero vivir en tu voluntad Es que tú me has redimido porque eres el Dios de verdad Tú eres mi roca fuerte, quiero vivir en tu voluntad Me diste alegría, eres mi luz y mi guía y mi alma en ti confía y por eso te busco Todos los días, todos los días Espectacular Espectacular, una vez más felicitaciones para todos aquellos que quieran contactarlo ¿A qué número tienen que hacerlo? Pueden hacerlo a través de Facebook, a través de las redes sociales Buscándonos como Iservan Ahí pueden contactarnos, de cualquier manera nosotros siempre estamos atentos a la página Y si no por Lemos 4634 Lemos 4634 Ahí está la Iglesia Cristiana del Rey de Reyes Y ahí es de donde surge Iservan y todos los proyectos para los jóvenes y adolescentes Bueno, igual que todas aquellas personas o jóvenes que quieran participar del coro y de la Iglesia Sí, tal cual, hay oportunidad para que todos puedan contar lo que Dios ha hecho en sus vidas Bueno, muchas gracias, mucha suerte Muy bien, de esta manera entonces nos vamos a la primera pausa en la información Y en un ratito ya seguimos con Dinámica Ya volvemos